Ratones, ratones, mira ratones. Son bien lazarios, Alex. Mira aquí están ratones, ratones. ¿Qué es eso? ¿Qué? Esta es mi favorita. ¿En dónde viven? Vivan a su casa. ¿Pero qué es su casa? Su casa está por allá, far away. Far away. Sí. Pero sus bebés se quedaron. Ajá. Todos los bebés se quedaron. Pero las tortugas quieren comer a ratos porque no tienen que ir. A ver, checan mi página. Léenos más. Déjame que lo hagan. Unos dinosaurios que la usan mamá. Unos cuando comen plantas. Son ratas aquí. Mira, ¿viste las ratas mamá? Uy, guácala. ¿Por qué? ¿Por qué dices guácala? No me gustan. ¿Por qué? Porque hacen así. ¿Se pueden llevar las películas y los juguetes? Sí. Sí, se llevan las películas y los juguetes. Además, esas ratas del libro se me parecen muy tiernas. Ahorita se caiga con una palo. Sí. Esos no son ratas. Esos son prehistóricos ratas. Deja que nos lea, Dana. Siga leyendo. ¿Viste la rafa mamá? Oh, sí, es chiquitita. Chiquitita. Pero el dinosaurio, él tiene. Mira, el bebé se va a comer, el bebé se va a comer esto. Mira, si quiero enseñar con el bebé. Ahí está, él va. Él va a comer. La va a comer. ¿Viste eso? Él la va a comer. ¿En el página, Alex? En el página. En el página. Mírate, Dana. ¡No! Él le está contando el libro. Sigue leyendo. Mira, mamá. Mamá, mira. Ahí está, sí. Él la va a comer. Él la va a comer. Muy cierto. Ok. ¿Qué más? Cuéntanos el libro. Tienes el libro. I like teasers. Me gustan esos. Oh, ok. Me gustan esos dos. Cuéntame. Le, le, Alex. Me están los ratos atrás. Ok. Ya se van a caer. Mira, ya se van a caer. Mamá, mira. Se va a caer el agua. Se van a caer en el agua. Ajá. La cascada. Mira, te voy a hacer gas, bueno. Y caigan esos ratas. Y van a caer. Oh, también las ratas se caen. No te gustan. No. ¿Y qué más? Las niñas y los dinosaurios que peñan. Sí. Porque no, no las van a contar su bebé, su mamá, porque... No lejos. No. No. Oh. No. 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 Wow, so amazing. Amigos hermanos, cocinando hot cakes. Y esta es Alex, di hola Alex. Hola. Dale un besito. Atrás, aquí. No más. Ya, se toque ya. Y Axel? Esta es su boca, pero que asqueroso. A ver, quiero ver. No puedes. Oh yeah. Ok, pues me tengo que ir. Y vamos a ver a Alexander. Ay, que asqueroso. A ver otra vez. Mira sus dientes.